Varios gallos ya se han ido y dos nos siguen cantando Uno es por hoja alisiense, el otro es zacatecano Orgulloso estoy de ellos, que Dios los muarre mil años Representan a mi patria, por todito el mundo entero Alegran los corazones, de bastantes extranjeros El viento lleva su canto, hasta se escuche en el cielo Viva Vicente Fernández y don Antonio Aguilar Canten de México lindo y vuelva el melo a cantar Invito a todo mi pueblo, por ellos hay que brindar Muchas gracias don Vicente Fernández, muchas gracias don Antonio Aguilar Por alegrar nuestros corazones y llevar nuestra música mexicana Hasta los últimos rincones del mundo Al escuchar sus canciones, mi pensamiento, mi vaga Que estoy allá con los míos, entonando mi guitarra Tomando tequila en carro, sintiendo paz en el alma Les encargo a mis amigos, si muero en el extranjero De que me vistan de charro, me canten el bandolero Y esa de volver, volver, y también triste recuerdo Los dos gallos que nos quedan Son de pura raza azteca Uno canta allá en Tallagua Otro en Guentitán contesta Talisco diste buen gallo Lo mismo que Zacatecas Un, una, otra, 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 otra . Tomando tequila, tomar, tomar, tomar Soy, todo, otra, otra, otra o otra, 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 otra. Papá, mi amor Tequila, Mighty visitors are on their way The Valter was made staat